En un accidente de tránsito registrado en carreteras de Arjona, jurisdicción del municipio de Astrea, Cesar, fallecieron dos hermanos. Un fuerte accidente aquí al frente de la finca Santa Cecilia, aquí después de la loma de los Marañones. Un bus afiliado a la empresa Brasilia arrolló a dos adolescentes que se movilizaban en una motocicleta a la altura de la finca Santa Cecilia, ubicada entre el corregimiento de Arjona y el municipio de Chimichagua, Cesar. Las víctimas fueron identificadas como Sara Blanca Bastidas, de 15 años, y su hermano Gustavo Blanco Bastidas, de 12 años, quienes salieron expulsados cayendo a un costado de la carretera sin vida debido al fuerte impacto que recibieron por la parte trasera de la motocicleta en la que se movilizaban. Los cuerpos fueron reconocidos por habitantes de la zona, quienes de inmediato dieron aviso a sus familiares que residen en la vereda El Javo, jurisdicción de Astrea, Cesar. La Unidad Móvil de Policía de Carreteras del Cesar realizaron la inspección técnica al cadáver, mientras se adelantan las investigaciones para establecer responsabilidad de los hechos registrados este sábado en horas del mediodía. Llegó la Corraleja Millonaria, con espectaculares premios. Solo debes depositar las colillas no ganadoras de los productos de chances en los buzones autorizados de Supergiro Cesar. Y participa por dos barras de sonido, un televisor, dos bicicletas y el gran premio mayor, 10 novillas. Aplican términos y condiciones.